Mi gente, Dios bendiga, Dios bendiga, hoy estamos en la parte de arriba de nuestra casa nueva, cerca de la escalera y como pueden ver ya empezamos a romper porque, pues, ahí hay que hacer una puerta detrás de esas paredes no hay insulación perdónenme si me ven medio mocoso y qué sé yo, que está esto polvoriciado eso no está conectado allá arriba, es una casa viejísima, sin insulación, las paredes de afuera y tú te crees que yo voy a tener este el puerto de mi hija, y tú voy a tener a mi hija aquí sin insulación que se frise, no, 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 por eso cuando tú compras una casa nueva o vieja tienes que ver cómo están las cosas, ¿entiendes? mira, el techo, todo feo, ya sacamos el techo, eso lo vamos a romper, vamos a insular todo eso el techo estaba como este, así, lleno de chirra, pero sin insulación, no tiene nada de insulación ¿entiendes? ¿entiendes? gloria a dios, mira, aquí tenía los techos, mira, entonces, en vez de pintar pues decidieron poner chirra encima de esos grafiteros ahí, había una chimenea aquí, yo no sé por qué había una chimenea aquí una chimenea encima de este closetcito chimenea, tanto joto, gloria a dios y aquí va a ser el baño, ahí va a ser el baño de arriba, para mis hijos ahí va a haber una entrada para el cuarto de mis hijos varones y aquí va a ser una entrada del cuarto de mi hija el cuarto de mi hija va a terminar aquí eso va a ser desde allá abajo hasta aquí el cuarto de mi hijo que es este pues se va a expandir hasta aquí o sea, de esa pared donde está la luna, está guinando aquí se va a agrandar todo eso todo ese espacio que ven ahí ahí va a agrandarse hasta acá el cuarto de los varones y, pues, aquí estamos mi esposo y yo vamos a saludar saludar, brother ay I put my hat y ya estamos bregando la situación amén gracias por estar conmigo gracias por las oraciones los que oran por mí y los que no oran por mí pues empiecen a orar gloria a Dios a que Dios me siga supliendo amén Dios te bendiga Dios te guarda nos vemos la próxima bop bop